¡Le va a dar Hover! ¡Tres, dos, uno! ¡Gol! ¡Gol! ¡Hover! ¡Gol! ¡Gol! De Sporting Cristal, abrió el piecito a la mano izquierda de Melian, adivinó el lugar pero no la pudo sacar el arquero. Otro que debuta en celebración con camiseta celeste, apareció Alejandro Hover, ahora sí, penal y adentro, gana el Sporting, Cristal 2, 1 y 1, Alejandro, Alejandro Hover. Sí, lo cruza, ¿no? Al final, Archibald lo cruza, sí, lo cruza con la derecha, ¿no? Y Hover le pega bien, esquinado, y siempre decimos, el balón es más rápido que el hombre, le pegó a media altura, esquinado, Melian adivina la intención, qué buen remate de Hover, y Hover acomodándose, ¿no?